Bueno, buenos días. Bienvenidos a este simposio internacional que se da en el marco del Congreso Internacional de la Facultad de Psicología. El título del simposio es Prevención y Trastornos Alimentarios en Tiempos de Pandemia, dado que la idea de este simposio surge porque los trastornos alimentarios constituyen actualmente un serio motivo de preocupación para las políticas públicas de salud, y gran parte de esta preocupación se relaciona con las graves consecuencias físicas y emocionales de estos trastornos que involucra no solo a la persona afectada, sino también a su familia. Por eso contamos con dos destacadas profesionales internacionales, que les agradecemos muchísimo su presencia. Está con nosotros, primero va a hablar la doctora Monse Rath Grael Berna, sobre el tema de trastornos alimentarios y obesidad en niños y adolescentes. Monse pertenece al hospital, trabaja en el hospital infantil universitario Niño Jesús, en Madrid, España, la Universidad Autónoma de Madrid, es la jefa del servicio de psiquiatría del hospital, es presidenta del capítulo hispano-latinoamericano de la Academy for Eating Disorders. Después nos va a dar su presentación la doctora Eva Trujillo. La doctora Eva Trujillo es directora de la Facultad Médica de la institución Comenzar de Nuevo de Monterrey, México, y de la Escuela Medicina y Ciudad de Salud del Tecnológico de Monterrey de Monterrey de México. Bueno, el tema que va a presentar la doctora Eva Trujillo es la aplicación médica de los trastornos alimentarios. Les pedimos por favor que silencien todos los micrófonos así podemos escuchar bien las presentaciones. Bien, podemos comenzar entonces con la presentación de Monse. Por favor, Monse. Gracias. ¿Quieres compartir pantalla? Buenos días a todos. Guillermina, un agradecimiento por la invitación. Supongo que se me oye bien, si no me decís lo contrario. ¿Se oye bien? Gracias. Muy amable, Guillermina. Es un honor para mí volver a estar otra vez presente en esta reunión. Ya estuve allí hace un par de años y fue muy buen congreso y fue un placer compartir con vosotros también los trabajos. Y ahora en este tiempo tan complicado para nosotros, pues también vamos a intentar seguir trabajando en nuestra área, en los trastornos de conducta alimentaria y muy enfocada mi presentación en tiempos de pandemia. Yo creo que lo que puedo aportar hoy a lo mejor es nuestra experiencia y poderla compartir con ustedes y sobre todo los comentarios que surjan y cuestiones y aprender también de todos ustedes. Muchas gracias a la Universidad de Buenos Aires por la invitación. Bueno, la agenda va a ser dividida en tres partes. Sobre todo quiero hablar un poco del efecto del confinamiento en niños y adolescentes que tengan o no TCA, porque el efecto, el confinamiento y la pandemia, como veremos, ha tenido un efecto importante también en niños, en la salud mental, sobre todo en el bienestar, no solo físico, sino mental de los niños. Luego hablaré un poco de la readaptación de tratamientos que hicimos en nuestra unidad de trastornos de la conducta alimentaria desde marzo, cuando se hizo el confinamiento y luego en la nueva normalidad, en la que estamos ahora, entre comillas, le llamamos nueva normalidad. Me sale un espacio que dice que estoy silenciada, pero yo creo que me oye. Un momento que estuviste silenciada, pero ahora sí se te escucha. Vale, muy bien. Y finalizaremos pues un poco con la evolución en estos últimos meses de nueva normalidad. Está claro que, para empezar, diremos... Perdonen, pero no me funciona muy bien en la transmisión de las diapositivas. Un momentito. Perdonen. Ay, por favor. Perdonen, ¿eh? No hay problema. Vamos a ver si soy capaz de... Bien. Vamos a ver si ya la técnica me acompaña. Disculpen. Está claro que la pandemia y el confinamiento en niños y adolescentes ha afectado de forma distinta a los adultos. Está clara la fuerza de esta pandemia. Estamos ahora en más de 55 millones de contagiados, un millón, casi 400 mil millones de fallecidos en el mundo. Y en este esquema podríamos decir que el grupo de edad que ha sido menos afectado, al menos hasta ahora, ha sido el de infanto juvenil. Sobre todo, más que menos afectado, ha generado menos hospitalizaciones y menos estancias en UBI. Sin embargo, en la última, en la segunda ola que ya nos encontramos nosotros en España, podemos ver que van incrementándose, como veremos aquí, la incidencia de contagios en la población infantil. Aquí ven la gráfica de 21 de mayo, donde la mayoría de contagios estaba a partir de los 30 años y sobre todo en edades más maduras. Y, sin embargo, a 6 de noviembre vemos que los contagios, hay una diferencia interesante que van aumentando más en población adulto joven, en población adolescente, incluso en población infantil. A tener en cuenta este cambio entre primera y segunda ola, al menos en población española, y me imagino que también en otros países de Latinoamérica. Bien, está claro que durante la pandemia el bienestar tanto físico como mental de los niños puede afectarse claramente, tanto por la propia enfermedad del COVID que sufra el niño o el adolescente, ya hemos dicho que aparentemente menos grave en la mayoría de los casos, pero afecta. La enfermedad también o fallecimiento de los familiares directos y luego también se puede afectar el bienestar por las medidas altamente recomendables, por supuesto que se han adoptado para el control de la pandemia, es decir, el aislamiento de los casos positivos y de sus contactos, el confinamiento prolongado en la casa de una forma o de otra, las medidas de restricción social que siguen al confinamiento que siguen al confinamiento y que muy probablemente se prolonguen durante todo el año que viene, es decir, la distancia ante la distancia, el uso de las mascarillas, por supuesto el cierre de escuelas y un cambio importante para los niños a un modelo de aprendizaje online, al menos semi o total en algunos casos, y las medidas generales de distancia física que obligan a cambios en la actividad social, en clubs deportivos, campamentos, actividades extraescolares y lo académico, como hemos dicho. Y además todo esto aderezado con las consecuencias económicas del confinamiento que siempre ya conocemos que influyen negativamente en el bienestar también mental de las familias y de los niños y adolescentes, por supuesto. Ya conocíamos hace mucho tiempo o hace algún tiempo hay algunas referencias que cuando no hay colegio, cuando no hay escuela, los niños quedan en casa y se producen una serie de cambios sobre todo relativos a una disminución de su actividad física, tener dietas menos saludables, incluso aumentar de peso, tener unos patrones de sueño irregulares, más tiempo de uso de dispositivos de pantalla, muy importante esto, e incluso los artículos señalan una pérdida del rendimiento cardiovascular en estos niños, consecuencia probablemente de todo esto que acabamos de decir. Ahora bien, en la pandemia y en el confinamiento está claro y aquí les traigo un artículo que les recomiendo donde nos dicen, nos discuten claramente cómo el confinamiento y la pandemia va a suponer, va a suponer una amenaza a la salud mental infantil, va a suponer también un problema para la continuidad de la atención a la salud mental a aquellos niños que lo necesiten ya porque presenten previamente trastornos o los vayan a presentar durante este periodo, una especial alerta a la atención diferencial que deben tener niños en desventaja social o en marginación y también nos alerta y nos hace reflexionar acerca de los riesgos y beneficios que cada medida que podamos tomar, por ejemplo, cierres de escuelas, si es parcial, si es total, puede tener en un balance riesgo-beneficio acerca de un balance entre la salud física, o sea, el control de la epidemia y la salud mental de niños y adolescentes. Hay ahora ya muchos artículos y aquí he extraído algunos y ahora haremos la conclusión acerca de los efectos inmediatos psicológicos que ya ha tenido esta cuarentena del COVID-19 en los jóvenes. Aquí les presento un artículo conjunto del grupo de Escañol, de Mireia Ángeles, un grupo italiano, un artículo del grupo del Clínico de Barcelona, de Espeleta, donde también nos habla, en este caso, de las consecuencias en adolescentes, hablaremos del resumen de todos ellos y también aquí otro del grupo de Santiago de Compostela en el que además del efecto en los niños nos habla del papel del distrés de padres y de la parentalidad, de los cambios de parentalidad en este momento y cómo pueden afectar a la salud y el bienestar de los niños. En resumen, todos estos artículos y algún otro más, decirles que los efectos más directos, digamos, de la pandemia y también del confinamiento en niños son los que recojo aquí. Primero, por supuesto, miedo. Miedo a la infección, miedo a que ellos sean también, porque ha habido muchos comentarios acerca de la posibilidad de que los niños fueran factores de contagio incluso y que tenían que protegerse sus abuelos, etcétera, porque ellos podían ser incluso vehículos de contagio. Esto al niño le provoca una inseguridad, un miedo, les provoca también incertidumbre. Está claro que la situación actual, si algún adjetivo la define y la califica, es la incertidumbre. Les puede provocar también aburrimiento, las medidas adoptadas. Además, una característica que se repite en todos los estudios es que los niños refieren y se les nota y es percibido por los padres problemas en la concentración, un poquito más de inquietud, irritabilidad, que en definitiva sería como una activación emocional, sería al menos en estos primeros momentos. Está claro que los niños refieren como problema ellos mismos tener menos contacto con amigos y con profesores y que eso probablemente les cambie sus planes, les cambie sus proyectos. También se quejan de escaso espacio, a veces personal en casa. Eso sobre todo tiene que ver también con las diferencias socioeconómicas en las diferentes familias. Se sabe perfectamente que la brecha social, si cabe, va a aumentar más en el tiempo de pandemia. Es decir, se van a notar más las diferencias sociales ahora mismo durante este periodo en las familias. Está claro que la pandemia constituye una combinación de estresores, de estresores tanto sanitarios, la pura enfermedad, como el aislamiento social, como la recesión económica que muy probablemente y sin duda, y ya lo estamos viendo en la clínica, va a precipitar o va a agravar los problemas mentales previos a los que existían y por supuesto va a precipitar nuevos. También hay algún efecto positivo, no todo puede ser efectos negativos y algunos de estos autores lo recogen. Parece ser que los niños también durante este periodo han podido mantener alguna rutina, han podido aumentar incluso sus actitudes prosociales de preocupación por los demás, por sus abuelos, por sus compañeros. También han ayudado algunas veces y este periodo les ha ayudado a algunos, sobre todo a los más mayores, a tener un poquito más de reflexión social y de las consecuencias sociales de la situación que vivimos todos, todos, todos a la vez. Y en cuanto a la familia, la familia ha tenido que reorganizarse durante esta pandemia. Los padres tienen que vivir con su propia incertidumbre, sus propios miedos y muchas veces de aislamiento. Ha habido cambios en la parentalidad. Es una parentalidad que está sobreexigida. Hay que explicar adecuadamente la situación de la pandemia y todas las medidas adoptadas. Es esencial que eso ocurra. Hay que cuidar a los niños durante todo el día porque permanecen algunas veces, bueno, siempre más tiempo en casa. Hay que supervisar las tareas escolares. Hay que además trabajar algunos en teletrabajo, manteniendo los recursos económicos y afrontando todas las dificultades económicas que se presenten. Respecto a los adolescentes con trastornos psiquiátricos, ya van apareciendo artículos donde nos señalan, lo que les decía antes, que la pandemia lo que hace principalmente es agravar los trastornos psiquiátricos que podían estar previamente e incluso precipitar algunos en adolescentes vulnerables. Les recomiendo también la lectura de este artículo. Bien, ¿y cuáles son los efectos de la pandemia en el niño y el adolescente que está en riesgo o que tiene un TC activo? Bien, hay dos escenarios distintos. Tenemos un escenario que es el efecto precipitante o acelerante de la aparición del trastorno en niños y adolescentes vulnerables acerca del inicio durante el confinamiento en nuestro tiempo en marzo en expresiones como hay que comer sano, vamos a hacer una rutina de ejercicio para estar en forma, evitamos el sedentarismo. También algunos de nuestros adolescentes vulnerables piensan, esto es un lío, aquí hay muy poca seguridad en que nos pueda ocurrir algo, ellos mismos sienten un miedo a perder el control, estoy aislado además. Esto es un caldo de cultivo claramente a que algunos adolescentes vulnerables vuelvan a hacer una, o vuelvan hacia la mirada hacia su cuerpo con una hipervigilancia muchas veces de las condiciones fisiológicas de su cuerpo y probablemente a una intención de restricción que se puede prolongar en el tiempo hasta probablemente o con alguna probabilidad, sobre todo en los vulnerables, para iniciar un trastorno de alimentación. En los niños que ya sufren TFA no sabemos el efecto, probablemente tengan, aunque no está demostrado, más riesgo de infección por su estado físico, pero lo que sí está claro y hemos visto es los efectos emocionales que les relataba anteriormente en su estado mental. También hemos visto un incremento del uso de redes sociales y aquí tenemos dos datos esenciales. El incremento del uso de redes sociales es en toda la población de forma masiva y hay, pero específicamente en nuestros niños y adolescentes con TFA, los contenidos de pandemia, es decir, el fitness, la forma física, el cocinar, los alimentos sanos, etcétera, pueden ser altamente tóxicos de alguna forma desde su perspectiva con el trastorno de alimentación. También el verse en pantalla continuamente al tener que verse con sus amigos, con sus familias o incluso al asistir a clase puede ser para nuestros niños más dificultoso que en los niños que no padecen TFA. También hay cambios de plan de vida muy claros que específicamente en los trastornos de la conducta alimentaria lo más notorio sería la imposibilidad de hacer ejercicio fuera de casa, bueno, una menor disponibilidad de algunas comidas a las cuales se habían habituado, el mayor uso de redes sociales con información de comidas, como hemos dicho, la pérdida de contacto social tan esencial para los tratamientos y de nuestros pacientes, aunque también sí hay un cambio en el plan de vida que puede ser interesante, positivo, incluso que se podría ser la mayor disponibilidad familiar. Y luego un tema esencial que ha podido ser la dificultad en el acceso a tratamientos habituales, que esto es una de las cosas que los clínicos debemos preocuparnos más. Está claro que existen mecanismos ya bastante definidos, aquí les traigo este artículo en el que muy claramente exponen cómo un incremento en los factores de riesgo y un descenso en los factores de protección puede llevarnos a aumentar el riesgo de trastornos de alimentación y a la generación de síntomas. ¿De qué factores estamos hablando? Estamos hablando de factores como los que relatamos a continuación, como por ejemplo el estrés por enfermedades propias o pérdidas familiares, el incremento de la ansiedad y la incertidumbre, que como les decía a nuestros pacientes o los que están en riesgo, como prácticamente la estrategia de afrontamiento delante de la ansiedad y la incertidumbre de la pandemia va a ser generando o aumentando síntomas relativos al trastorno de la conducta alimentaria, aumentando la hipervigilancia hacia su estado físico y alterando la conciencia interoceptiva de interocepción. Luego pueden haber dificultades intrafamiliares en las familias, llegando a nerviosismo, inquietudes, incluso prácticas de parentalidad un poquito más cercanas a conductas un poquito más agresivas. Luego nuestros pacientes, está claro que una característica es el perfeccionismo, una característica clara, perfeccionismo que ellos van a aplicar en este momento de aislamiento y de incertidumbre en los síntomas, en los estudios, en el trabajo, en todo. Por esa pérdida de seguridad, de control y de estructura que tantos pacientes nos han venido relatando en estos últimos meses. Los más pequeños, muchos papás, nos hablan de conductas regresivas, el miedo en los pequeños, sobre todo en los de edad preescolar, el miedo lleva a la regresión a veces de hitos del desarrollo que ya se habían desarrollado, a un apego excesivo con la familia y una ansiedad de estar junto a los padres y un aumento entonces de la ansiedad de separación. Por otro lado, algunos pacientes fóbicos, sin embargo, se han beneficiado de disminución de ese estrés social que a ellos tanto les cuesta en la vida normal que llevamos antes de la pandemia. Y entonces, bueno, relatan una cierta mejoría. En cuanto a la familia, la familia de los pacientes con trastornos de la conducta alimentaria hay que tener en cuenta que al aumentar el tiempo de convivencia también es posible que haya una mejoría en el reconocimiento de los síntomas. Una mayor disponibilidad al estar más tiempo en casa también nos hace tener entre todos, entre mamá y papá, un manejo más consistente también de los síntomas del trastorno de la conducta alimentaria del hijo. Serían esto ventajas. Pero también lo que hemos visto muchas veces y en los primeros episodios es que durante este periodo ha habido a veces una acomodación a los síntomas TCA. Es decir, aquellas familias que no estaban acostumbrados al reconocimiento de estos síntomas, al manejo de esta sintomatología, lo que hemos visto es una acomodación y por tanto una prolongación del trastorno alimentario antes de ser consultado con médicos. Es decir, estamos viendo algunos pacientes nuevos de primer episodio en estados clínicos tanto de estado físico como psicopatológico más grave que lo que se acostumbra a ver en estos momentos que ya las familias han aprendido en los últimos años a identificar más los síntomas. Pero en este caso, este estado de confinamiento pues ha como disminuido como esa capacidad de acudir a buscar tratamiento cuanto antes con estas familias. ¿Qué decir de la reorganización de tratamiento que hicimos nosotros muy brevemente en la unidad de trastornos del comportamiento alimentario? El estado de confinamiento fue el 14 de marzo y lo que se hizo fue cancelar las consultas externas presenciales no urgentes, se canceló la atención en hospital de día, la hospitalización se mantuvo modificando el protocolo respecto a visitas, grupos, salidas terapéuticas y por supuesto se mantuvo el sistema de urgencias en el hospital. Lo primero que se hizo es dotar a las familias de documentos informativos. Elaboramos muy rápidamente documentos informativos para apoyo a estos niños y a estos adolescentes y a sus familias. Y luego, seguidamente, pensando y con la única finalidad de garantizar la continuidad de tratamiento, reorganizamos el tratamiento. Aquí les traigo algunos documentos informativos. La presentación está a su disposición, por supuesto. Son documentos que están en la web de nuestro hospital y de la Comunidad de Madrid, tanto para adolescentes como para padres. Son documentos relativos a recomendaciones acerca de la convivencia familiar en tiempos de pandemia, las actividades de ocio que convienen a nuestros pacientes, el evitar la sobreinformación y el cuidado de sí mismo, además de, por supuesto, el plan de vida adaptado al momento de aislamiento. Aquí les recojo un poquito un resumen de todo esto. Bien, además, queriendo garantizar la continuidad de cuidados, pusimos en marcha un programa de teleterapia combinada basándonos en el éxito, al menos de algunas experiencias previas en las que al menos decía que el programa de teleterapia en TCA puede funcionar, al menos en casos moderados. Nosotros teníamos ya una experiencia en teleterapia, en telepsiquiatría, con una forma asincrónica, es decir, con una app que aquí tienen la publicación, por si lo quieren consultar, en la que había sido bastante útil la combinación del tratamiento presencial con una app para monitorizar síntomas y que nos había venido muy bien para reducir costes de tratamientos y para reducir visitas. Teníamos esta experiencia, pero tuvimos que hacer un procedimiento de teleterapia combinada y, sobre todo, por supuesto, basado en las guías que ya existen de las asociaciones de psicología y de psiquiatría nacionales e internacionales, siguiendo estos pasos de evaluación, primera parte de evaluación, que la evaluación siempre consideramos en la medida de lo posible que sea presencial, la indicación, la estructura de la intervención, realizar la evaluación física y este es uno de los puntos a veces más débiles en la teleterapia de los trastornos de la conducta alimentaria, es decir, dónde realizar la monitorización de peso y cómo realizarla y, por supuesto, hacer un plan de emergencia médica para cuando las situaciones lo requieran. Bien, nuestra experiencia durante el confinamiento la publicamos en un artículo en la revista que aquí les traigo, en la Europea de Invisión de Review, aquí tienen todo lo que, por si tienen interés en, nosotros fuimos capaces de, digamos, nos atrevimos a hacer esta, pues, contar nuestra experiencia. Es un atrevimiento, pero lo hicimos. Yo creo que puede ser útil para otros. Lo que parece ser que encontramos así en términos generales es que en un momento, digamos que aproximadamente en estas ocho semanas que duró el confinamiento estricto en España, el 73% de la actividad de los pacientes de tratamiento ambulatorio y hospital de día pasaron a intervención telemática, que lo tienen, 73%. La mayoría de ellos fue en forma combinada, es decir, tengan en cuenta que es una unidad de tratamiento de la conducta alimentaria en un hospital donde hay pacientes muy graves. Entonces, la forma combinada, es decir, telemática y presencial era esencial en muchos de los pacientes. Tanto es así que una de las conclusiones que nosotros tenemos, además de que la reactivación de la clínica de TCA y no TCA es evidente durante este periodo de confinamiento. Además, otra de las conclusiones es que en los pacientes más graves, es decir, aquellos que estaban en el hospital de día, el programa de teleterapia era mucho más complejo. Son pacientes que tienen durante el confinamiento una reactivación de la clínica no TCA en forma de autolesiones y riesgo autolítico importante, mucho superior a aquellos pacientes que estaban en consulta y varios de ellos tuvieron que ser ingresados. Bien, también aquí discutimos un poco cuál es el motivo de la reactivación de los síntomas y de las autolesiones y riesgo autolítico en nuestra muestra. Por supuesto, en relación a aspectos del confinamiento y que hemos hablado anteriormente en los temas introductorios, les dejo el artículo o lo podemos discutir más adelante por falta de tiempo. Decirles también que el hecho de mantener la hospitalización abierta fue un acierto, creemos, porque comparado con el año anterior se realizaron el mismo número de ingresos, pero aunque sea el mismo número de ingresos, los ingresos de este año durante el confinamiento del año 2020 han sido pacientes con mucha más comorbilidad, han sido pacientes con más trastornos afectivos y más riesgo autolítico respecto a los niños con TCA y adolescentes que ingresamos el año pasado. También decirles que hemos dado el alta a los pacientes con un IBC más alto al no disponer del recurso de hospital de día que nos disminuye las estancias medias. Bien, ¿y qué ha ocurrido en el posconfinamiento? Ya para finalizar. Bien, durante el confinamiento estricto que terminó en mayo en Madrid y hasta ahora estamos en una situación con medidas de nueva normalidad en las que se intenta controlar la pandemia, ya hemos pasado una segunda ola, estamos aparentemente en la Comunidad de Madrid controlando la segunda ola, por supuesto, con distanciamiento social, con medidas de distanciamiento social, de cierres, de toque de queda por las noches a las 12, con uso de mascarillas, lavado de manos absolutamente estricto. Está claro que los niños están soportando un aislamiento social superior a cualquiera de los vistos anteriormente, se han cerrado los lugares de ocio y de deporte, al menos de forma intermitente, algunos de ellos se han abierto con menos aforos, sean las escuelas en primaria son presenciales, por supuesto con los cierres por confinamiento que han sido necesarios según el resultado de las PCRs y programas semipresenciales para adolescentes. Y también en esta nueva normalidad ha habido dificultades, ha habido dificultades en nuestros niños con TCA para cumplir los tratamientos, para cumplir los extremos más importantes de los tratamientos, como por ejemplo, nosotros tenemos incluido en nuestro programa, como cualquier programa familiar para abordaje de los trastornos de la conducta alimentaria, las comidas sociales no son posibles en este momento o son menos posibles en este momento. Y otra cuestión también que hemos observado en nuestros pacientes es que al restringirse los otros intereses, de ocio, de deportes, etc., es muy probable que se haya aumentado el refugio de nuestros pacientes en el trastorno de la conducta alimentaria durante este periodo. El mantener todas estas medidas durante largos periodos de tiempo y mucho más que queda durante todo el próximo año, hemos observado que genera una fatiga, una fatiga cognitiva, una fatiga de pandemia, que se llama, o que vienen a llamar a los epidemiólogos, que claramente afecta a nuestras familias también y a nuestros niños que tienen TCA. Está claro que hemos tenido que atender especialmente en el tratamiento la regulación del contacto con redes sociales, sobre todo en aspectos tanto de tiempo como contenidos de la pandemia específicos que son altamente perjudiciales para nuestros pacientes. Entonces, los vídeos de imagen corporal, de ejercicios, a veces de nutrición, de nutrición entre comillas, comidas sanas y no tan sanas, y de ejercicio de fitness, etc. Hemos tenido que trabajar especialmente con nuestros pacientes en este manejo de redes sociales y sobre todo en estos contenidos pandemia que les llamamos nosotros. Por supuesto, hemos tenido que trabajar en el manejo de la incertidumbre y en las emociones y trabajar, nos ha dado la oportunidad de explorar estrategias distintas a la comida para trabajar la incertidumbre y la ansiedad que provoca este tiempo. Por supuesto, las comorbilidades, ya hemos visto que pueden incrementarse, no solo los síntomas alimentarios, y durante el tratamiento hay que estar muy alerta al incremento de los trastornos de ansiedad, de la obsesividad y del riesgo autolítico y las autolesiones, como veíamos en el artículo que publicamos. Hay que afrontar con las familias el agotamiento familiar y este distrés y esta sobreexigencia de la parentalidad propia ya de la pandemia y que también muchas veces en los tratamientos familiares se suman dos factores que pueden que la familia se siente aún más sobreexigido. Y sobre todo, y muy importante, nos hemos dirigido a asegurar el diagnóstico y el tratamiento de nuestros pacientes. Estamos recibiendo pacientes con índices de masa corporal muy bajos. Al diagnóstico probablemente haya una acomodación sintomática en las familias, pero sobre todo también puede que haya unas dificultades de acceso a tratamientos por la sobrecarga del sistema sanitario por el COVID. Tenemos que reestructurar los hospitales de día en tiempo de pandemia, no solo con los espacios sociales, sino también muchas veces por los programas de grupo distintos, a veces en teleterapia, otros, pero ya hemos dicho que es un grupo especialmente vulnerable a los cambios de tratamiento en formas, por ejemplo, de teleterapia. Hay que estudiar muy bien el funcionamiento de la teleterapia en estos grupos de tratamiento difíciles. Los programas de hospitalización han seguido con las modificaciones que eran pertinentes al momento y hemos observado también un retraso muchas veces en las altas, no solo de hospitalización, sino en las altas de tratamiento. Por supuesto, y para finalizar, ha habido dificultades en la escuela, ha habido que balancear riesgo-beneficio, como nos indicaban los autores del artículo que les decía acerca del efecto de la pandemia en niños y adolescentes. Hemos tenido que ver los beneficios, riesgo que representaba la asistencia al colegio y la asistencia a comedores escolares que algunos ni siquiera han podido ser abiertos. Bueno, el mensaje, finalmente, los mensajes que yo quiero transmitir aquí. Lo voy a leer textualmente. El efecto de la pandemia en niños y adolescentes y sus familias, especialmente al prolongarse en el tiempo, ya en segunda ola, ya llevando ahora ya la segunda ola que llevamos, al menos en la Comunidad de Madrid, vemos que en todos los niños, en un 80% de niños, como dice alguno de los artículos de Orgiles que les he traído, puede haber cambios emocionales, conductuales y sociales, que no tienen por qué ser trastornos, pueden ser cambios, que ha habido, los niños han tenido que sufrir y sus familias cambios en sus planes, cambios en sus proyectos, también han tenido que disfrutar de mayor tiempo de contacto familiar, pero con una parentalidad sobre exigida. En cuanto a los niños y adolescentes con TCEA y sus familias, ha habido unos retos esenciales que han sido la socialización escasa, la modulación de los contenidos de pandemia, de redes sociales, la reactivación de la sintomatología alimentaria y comórbida, la difícil accesibilidad a los tratamientos, los retos de funcionalidad de la teleterapia para los pacientes con TCEA, especialmente los pacientes más graves, y eso sí, una menor sobreexigencia para aquellos niños y adolescentes con TCEA que no acuden al colegio o aquellos que evitan socializarse, aquel pequeño grupo, ese escenario de niños más fóbicos y más inhibidos, que no les ha ido tan mal, aparentemente y de manera muy temprana, dicho, durante esta pandemia, pero que por supuesto están perdiendo oportunidades de mejorar su socialización. Desde el Hospital Niño Jesús les mando mucho ánimo y fuerza para seguir con este proceso de olas y de nuevas normalidades a los que nos vemos y estamos afrontando todos en este momento. Muchas gracias y a su disposición con la presentación y con las preguntas. Gracias. Bueno, muchísimas gracias Monse por tu presentación, la verdad que es sumamente interesante. Vamos a dejar las preguntas para el final, la idea es que las pueden ir escribiendo en el chat y después al final de las presentaciones se van a poder leer. Agradecemos en esto la colaboración también de la doctora Brenda Muraski en la organización de este simposio. Ahora vamos a escuchar la presentación de la doctora Eva Trujillo sobre las complicaciones médicas de los trastornos alimentarios. Bueno, repito porque había pocos cuando la presenté. La doctora Eva Trujillo es directora médica de la institución Comenzar de Nuevo, de Monterrey, México. Pertenece a la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud del Tecnológico de Monterrey y fue presidenta de la Academy for Eating Disorders. Eva, te escuchamos con mucho gusto. Muchas gracias, Guille. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy honrada de estar aquí con tan queridas amigas y con ustedes. Entonces, bueno, yo les voy a hablar de las complicaciones médicas de los trastornos alimentarios y nada más como un recordatorio así muy rápido. Y luego me voy a extender tantito hacia lo que habló Monse, que las dos dirigimos unidades de trastorno alimentario con todos los niveles de tratamiento. Entonces, hicimos adecuaciones muy similares a las que también se hicieron allá en Madrid. Ok, los trastornos de la conducta alimentaria. Sabemos que son enfermedades mentales biológicamente influenciadas. Y esto significa que tenemos pacientes que tienen un patrón persistente de alteraciones en los comportamientos de alimentación y en todos los pensamientos y emociones que se relacionan. Y que esto causa un impacto en la salud, tanto física como mental, como emocional, social, familiar, académica, laboral, de quien nos padece. Sin embargo, a pesar de este gran rango de afectación que se manifiestan con los trastornos de la conducta alimentaria, a veces parece que fueran invisibles. Y se vuelven un diagnóstico que puede pasar desapercibido hasta para los clínicos más experimentados. Y esto en gran medida se debe a que desafortunadamente el conocimiento general es que este tipo de problemas afectan solamente los extremos del peso, cuando en realidad la gente en cualquier peso, en cualquier tipo de cuerpo puede estar afectado severamente por un estado de malnutrición o de inanición. Es decir, la gente se puede ver saludable a pesar de estar gravemente enferma. Y como les decía, afecta en cualquier peso de figura corporal. Y el peso no es el único marcador clínico de un trastorno alimentario como muchas veces se ha pensado. Y lo podemos encontrar en muchas publicaciones como lo podemos encontrar en cualquier tipo de cuerpo. Y además son mortales. La anorexia, que es el trastorno de la conducta alimentaria más estudiado que tenemos, se ha definido como la enfermedad que tiene el mayor rango de mortalidad de cualquier otra enfermedad psiquiátrica. Y tiene una mortalidad asociada 12 veces mayor que el rango de mortalidad de cualquier otra causa de muerte para mujeres jóvenes. Y aproximadamente 26% de quienes los padecen intentan suicidio y aproximadamente el 10% fallece por suicidio. Y es hasta la mitad de las muertes que tienen como consecuencia una complicación cardiovascular. Existen muchos mitos alrededor de los trastornos de la conducta alimentaria. De hecho, la Academy for Eating Disorders, cuando yo fui presidenta, hicimos un documento que se llamó Las nueve realidades acerca de los trastornos de la conducta alimentaria que les recomiendo que lean. Lo pueden encontrar en la página de la Academy. Que básicamente son nueve afirmaciones que tienen todo un sustento científico detrás con diversas publicaciones soportando lo que se está diciendo y tratando de romper algunos de los mitos más importantes que hay acerca de los trastornos alimentarios. Entre ellos, pues, el más frecuente es el hecho de que si la gente no se ve gravemente enferma, físicamente enferma, entonces pareciera que no hay ningún problema. Entonces, una premisa y una perla con la que ustedes se tienen que ir de aquí es que deben de recordar que los trastornos alimentarios, si un paciente está sintomático, debe ser tratado aún y cuando físicamente pareciera que no hay un problema. El diagnóstico temprano y el tratamiento oportuno van a permitir disminuir las complicaciones médicas y, por supuesto, mejorar los resultados a largo plazo. Y dentro de las dificultades de diagnóstico, específicamente desde la parte médica, es que los trastornos alimentarios, sobre todo entre más jóvenes son los pacientes, pueden tener presentaciones más atípicas, ¿verdad? Además de lo que he dicho, que se pueden ver enfermos y ver si actuar diferente, estos pacientes, en lugar de perder peso, pueden no alcanzar el peso esperado. Y entonces lo que sucede es que se detiene el crecimiento pondoestatural, o sea, se detiene el crecimiento lineal y esto va a hacer que se compense y falsamente haya un IMC normal o incluso se eleve, ¿verdad? Sin embargo, en niños y adolescentes en desarrollo siempre tenemos que recordar que cualquier falta de ganancia en la curva de crecimiento es una pérdida. Entonces estos niños, aunque se vean normales, aunque se vean chiquitos, normales, estos son pérdidas y estos son retrasos en el crecimiento y desarrollo. Además, en pacientes muy jóvenes, el criterio de diagnóstico que usamos para la mayor parte de los trastornos de la conducta alimentaria es el de la COVID, que es el del miedo a ganar peso o distorsión de la imagen corporal, puede no estar bien expresado. Y desafortunadamente, los pacientes que vienen de cuerpos grandes o que tienen sobrepeso o obesidad tienen todavía un mayor riesgo de que no se les haga un diagnóstico. Imaginen este escenario, tienen ustedes un paciente que tiene un peso de 40 kilos y en tres meses con la pandemia ha bajado 15 kilos. Entonces ese paciente inmediatamente es preocupación para su pediatra, para su médico de primer contacto y muy probablemente lo refiera a algún centro especializado o se inicie algún tipo de manejo más especializado, mientras que pongan el mismo escenario de un paciente de la misma edad, pero a lo mejor que venga de 60 kilos de peso y que esté en sobrepeso para su edad y baja esos mismos 15, 17 kilos en estos tres meses de pandemia y este paciente a la hora de llegar con su médico tratante, con su pediatra, es exhortado a seguir. Qué bueno, qué bien que lo estás haciendo, qué padre que estás haciendo esto durante la pandemia. Entonces desafortunadamente la gente que viene de obesidad, de sobrepeso, de pesos grandes, usualmente su diagnóstico es retrasado. Las complicaciones médicas es un abanico enorme que va desde las complicaciones que tienen que ver con los trastornos restrictivos, los trastornos purgativos y los atracones. Yo digo que es como una sombrilla, ¿verdad? Dentro de las complicaciones por trastornos restrictivos, pues el más ejemplificador es la anorexia restrictiva y las complicaciones se van a deber debido al bajo peso y al estado de seminanición o de malnutrición. Y estos son los pacientes que corren el mayor riesgo de padecer algo que sea un síndrome de realimentación, que los médicos es, digamos, la complicación médica que más tememos cuando estamos iniciando la rehabilitación médico-nutricional de los pacientes. afortunadamente con el conocimiento este puede ser evitado, puede ser prevenido y los pacientes no llegar a grados graves en este sentido. Desde la parte de los trastornos purgativos, tenemos la anorexia purgativa o clásicamente la bulimia nervosa y las complicaciones médicas van a depender del tipo de purgación que utiliza el paciente, la frecuencia, la duración y desde la parte de los trastornos de atracones, el trastorno por atracones es el más representativo y las complicaciones médicas usualmente están asociadas a las complicaciones propias de la obesidad porque nuevamente este es otro de los diagnósticos que usualmente pasa desapercibido porque el paciente que padece un trastorno por atracón llega a la obesidad después de muchos años de padecer los atracones. Sin embargo, uno de los grandes mitos que estorban mucho los diagnósticos es que si el paciente no está en un estado físico, médico extremo, la realidad es que a muy poca gente le preocupa. Afortunadamente, casi todas las complicaciones médicas se pueden resolver con una nutrición consistente y la completa restauración del peso, la estabilización de la caoticidad o del caos alimentario en el que entran estos pacientes y como les decía, afecta cada órgano, cada célula, cada sistema del cuerpo va a depender en gran medida que está haciendo el paciente para poder determinar las complicaciones que vaya a ir presentando. Entonces, voy a hacer un recorrido por las complicaciones más frecuentes que podemos ver incluso en el paciente ambulatorio y algunas de las que podemos ver en el paciente gravemente enfermo. Como les dije, afecta cada órgano, cada célula, cada sistema del cuerpo, pero desde mi perspectiva las complicaciones más importantes se dan sobre todo cuando afecta desde niños y adolescentes en todo el cambio neurobiológico que ocurre con estos neuroquímicos, que ocurre con estos trastornos, particularmente los procesos que tienen que ver con la restricción alimentaria donde se han podido demostrar cambios cerebrales, funcionales y estructurales. Obviamente las complicaciones cardiovasculares son la causa número uno de muerte y que podemos ver también en todos los tipos de trastornos. De hecho, por ejemplo, en una entidad que se llama anorexia atípica que básicamente es un paciente que padece anorexia con todos los criterios de diagnóstico excepto el bajo peso, es decir, usualmente se llaman pacientes normo peso, los cambios cerebrales no han podido ser demostrados pero sí graves complicaciones cardiovasculares asociadas a este trastorno, igual que en la anorexia de tipo de bajo peso, ¿verdad? O en la anorexia atípica. Otras de las complicaciones clásicas que vemos en la mayoría de los trastornos alimentarios tienen que ver con el cambio de líquidos y electrolíticos que pueden o no estar relacionados directamente a la pulgación dependiendo del tipo de trastorno que esté presentando el paciente y una complicación de la que poco se habla pero que es muy frecuente y sobre todo a largo plazo son alteraciones severas en la inmunidad. Literal, si no hay una ingesta adecuada de comida, no hay materia prima para producir las células que necesita el cuerpo, esto hace que las células de la inmunidad se depleten severamente y podemos ver complicaciones o abrir con enfermedades inmunológicas de nuevo en el paciente a largo plazo aún ya con el peso recuperado. Algunos de los cambios cerebrales que se han descrito es el alargamiento de ventrículos y la pérdida de la sustancia gris o la sustancia blanca e incluso datos de atrofia cerebral en pacientes gravemente enfermos y existen actualmente algunos estudios de neuromagen y estudios neuropsicológicos que nos ayudan a soportar estos hallazgos. Entonces, básicamente la inanición o el no comer lo suficiente afecta al cerebro de dos formas, desde su estructura y desde su función. Yo digo que el cerebro que no come piensa, siente y percibe diferente y eso es lo que nosotros vemos en nuestros pacientes. Como síntomas generales en los pacientes restrictivos vamos a ver la pérdida de peso, el desgaste muscular, la fatiga, las alteraciones del sueño y entran en este ciclo donde hay intentos repetitivos de pérdida de peso, esto aumenta las conductas de dieta y ejercicio que como decía Monse ahorita con la cuarentena, con el confinamiento, se han incrementado todas estas preocupaciones acerca del cuerpo y la figura, ha habido más datos de insatisfacción corporal lo cual ha llevado a más conductas de dieta y ejercicio, esto lleva en algunos pacientes a la pérdida de peso lo que genera cambios hormonales y fisiológicos y el paciente entra desde la parte médica en un estado básicamente de inconsistencia, su cabeza le dice que no coma pero su cuerpo hormonalmente le dice que tiene hambre, entonces este choque esta inconsistencia que hay y que Monse mencionaba de todos estos cambios interoceptivos genera en el paciente más conductas de restricción y depurgación, esto lleva a datos depresivos, datos ansiosos, alteraciones cognitivas, genera este miedo a engordar y este es un ciclo en el que están nuestros pacientes. Desde la perspectiva de llénonos por sistemas, el sistema cardiovascular que como les digo causa la mayoría de los casos letales las más comunes son principalmente la bradicardia es decir o alteraciones en el ritmo cardíaco pero existen otras complicaciones graves que podemos ver en pacientes no nada más de bajo peso, este es un punto muy importante, nosotros como clínicos con mucha frecuencia nos topamos con pacientes severamente desnutridos de peso normal que presentan datos por ejemplo de derrame pericárdico o prolapsos de alguna de las válvulas producto de las conductas de seminanición. Aquellos que tienen además conductas purgativas pues tienen mayor riesgo de desbalance hidroelectrolítico y esto puede generar complicaciones a largo plazo en el corazón y aquellos que tienen conductas de tracón pues tienen mayor riesgo de complicaciones asociadas a trastornos crónico-degenerativos como la hipertensión a la aterosclerosis o la insuficiencia cardíaca. Desde mi perspectiva el sistema gastrointestinal es probablemente el más chismoso ¿verdad? Porque es el más frecuente es el con el que ustedes se van a topar en la consulta los pacientes desde antes de la realimentación durante la rehabilitación nutricional y está descrito por pacientes en estudios de en encuestas que se han realizado en pacientes recuperados que hasta 4 a 5 años posterior a haberse recuperado un trastorno alimentario siguen experimentando algunos síntomas gastrointestinales entre los más frecuentes son esta sensación de llenado inmediato comen cualquier cosa y sienten que ya se llenaron que puede ser por diversos factores como cuando tienen algo que se llama el síndrome arteria mesentérica superior que ahorita les voy a explicar o el más frecuente que es la gastroparesia gastro es estómago parece y se es detenerse entonces hay un detenimiento de todo el tránsito gastrointestinal y esto genera esta sensación de sentirse siempre lleno sentir que traen la comida en este aquí en o sea que acaban de están están cenando y sienten que traen el desayuno todavía aquí en la garganta constipación cambios en las evacuaciones este en los pacientes que tienen problemas de atracompos puede haber alteraciones en los lípidos este que también lo vemos en los pacientes malnutridos verdad aquellos que tienen conductas purgativas pues obviamente dependiendo del tipo de conducta pero podemos tener en el sistema gastrointestinal problemas este por los vómitos a nivel de toda la mucosa oral podemos tener problemas de este problemas dentales problemas de todas las itis como digo yo gastritis esofagitis este la inflamación de las glándulas salivales como vemos en esta foto producto seama hipertrofia parotidia producto del esfuerzo al vomitar este recientemente en el 2016 salió una revisión sistemática muy interesante en la revista lancet acerca de la relación probablemente causal que hubiera entre gingivitis de repetición o gingivitis crónica y la presencia de alzheimer prematuro y algo que yo me he preguntado desde que empezó desde que leí esas publicaciones es cuántos de nuestros pacientes que vomitan que padecen gingivitis crónica eventualmente vamos a poder reportar la posibilidad de este empezar con datos de alzheimer prematura en edades jóvenes verdad el abuso de laxantes también este genera fuertes problemas este desde daño al intestino alteraciones en la forma de los dedos ahorita les voy a enseñar algunas fotos constipación dependencia entonces como les digo el sistema gastrointestinal en todos los sentidos nos causa un problema como les dije la gastroparesia es ese detenimiento del movimiento gastrointestinal es casi universal en el paciente con bajo peso o en aquel paciente que come muy poca cantidad de comida aunque no tenga bajo peso por ejemplo estos pacientes que nos llegan comiendo 300 500 calorías diarias tienen un serio problema de gastroparesia también vemos lo que ahora hemos conocido como la disbiosis intestinal y que causa estos datos de síndrome intestino irritable donde estas conductas meten estas conductas caóticas y disfuncionales meten al sistema digestivo en un fuerte estrés lo que genera estos síntomas que van a perpetuar estas conductas caóticas y van a exacerbar producto del estado de malnutrición y la alteración en la microbiota intestinal de la cual actualmente tenemos muchos estudios toda esta sintomatología y estos pacientes entran en este ciclo la pancitopenia es otra de las complicaciones que podemos ver pan significa universal cito célula penia disminución entonces hay una disminución universal de las células es decir el cuerpo no tiene materia prima para producir las células en la médula ósea que está en el hueso producimos principalmente las tres líneas celulares más importantes que son las células rojas las células blancas y las plaquetas sin embargo aquel paciente que está en extremo estado de inanición el cuerpo no es capaz de producirlo y produce una gelatina sin células a célula más significativo entonces sin células debido a la disminución también hay datos de hipometabolismo o signos vitales les puse un oso porque el cuerpo entra como en el estado de seminanición o de restricción severa el cuerpo entra en un estado como de adormirse como dibernación igual que hacen los osos entonces vemos en los signos vitales datos de presiones arteriales bajas frecuencias cardíacas bajas temperaturas corporales bajas hipoglicemias que es uno de los riesgos médicos más temidos en estos conductas de tipo purgativo o de tipo restrictivo severo y algo importante es que en los pacientes graves la hipoglicemia puede ser asintomática es decir puede no dar ningún síntoma y el paciente sufre un colapso y fallece el producto de las bajas de azúcar y obviamente hay alteración en todos los sistemas hormonales la tiroides todo el sistema reproductivo el hueso la regulación de la temperatura todos estos sistemas hormonales se ven alterados por la falta de nutrimentos la osteoporosis si se hincapié en esta complicación porque es la única complicación que es potencialmente irreversible cuando nosotros tenemos cuando nosotros pasamos por la adolescencia y la edad de adulto joven nuestro cuerpo debe de hacer lo que yo le llamo el banco de huesos yo le digo que es el ahorro para el retiro entonces lo que hace el hueso es guardar hueso lo que hace el cuerpo es guardar hueso para que cuando cumplamos 50 60 años nuestro cuerpo utilice ese banco de huesos y detenga la aparición de problemas como la osteoporosis cuando tenemos una tendencia una genética para esto hasta edades mucho más tardías sin embargo y desafortunadamente para aquellos que padecen anorexia o padecen trastornos restrictivos graves este banco de huesos nunca se hace porque nosotros debemos alcanzar el 90% de la cantidad de densidad mineral ósea total para la segunda década de la vida y si es hombre es peor porque la pérdida de hueso es todavía más rápida y cuando hacemos el diagnóstico de osteoporosis usualmente encontramos pacientes que nos dicen es que yo fui al google y decía que con esto se mejora con el ejercicio esta es una de las grandes diferencias de la osteoporosis de la tercera edad en el paciente con restricción alimentaria sea porque necesite ganar peso o sea porque no se ha cerrado lo que llamamos en inglés el weight suppression que es la supresión de peso que esto es básicamente la distancia que hay entre el peso mayor que ha tenido el paciente y el peso actual o dicho en calorías lo que debería de comer el paciente y lo que está comiendo actualmente aunque lo que esté comiendo sea normal y este gap esta diferencia es lo que hace que el cuerpo entre en un estado de déficit calórico entonces fíjense cómo nos salimos del punto de darle valor al peso si no es realmente lo que estamos valorando es el déficit calórico y cualquier paciente que está en déficit calórico al hacer ejercicio esto empeora la densidad mineral ósea por lo tanto esa es una de las grandes razones por las que se debe restringir el ejercicio en estos pacientes que están muy caóticos en la alimentación una vez que el paciente está comiendo bien y se ha cerrado ese déficit calórico puede hacer todo el ejercicio que quiera porque igual que en la osteoporosis de la tercera edad el ejercicio incrementa la producción de hueso otro de los reportes que hemos tenido sobre todo en los últimos años pues es esta interacción entre cerebro intestino y cómo se afecta el microbioma intestinal y cómo esta relación pudiera ser algún mecanismo causal de alguna de las complicaciones que vemos en los pacientes las otras complicaciones que vemos puede ser la inflamación del hígado que puede estar mediada ya sea por la falta de ingesta o puede estar mediada como una complicación de la rehabilitación nutricional por lo que debe ser una situación que debe estar monitoreada médicamente y existen como les decía afecta cada órgano cada célula cada sistema del cuerpo si es que existen todo tipo de complicaciones médicas sobre todo en pacientes extremadamente enfermas por ejemplo la acropaquia que son los dedos en palillo de tambor esto lo vemos con mucha frecuencia está descrito aunque no se sabe el mecanismo en aquellos pacientes que abusan de laxantes particularmente los cenócidos o lo vemos también en pacientes extremadamente desnutridos probablemente con un mecanismo hipóxico pero del cual también todavía se desconoce por completo los mecanismos el síndrome arteria mesentérica superior que les comentaba que causen los pacientes una sensación de llenura inmediata y de distensión abdominal yo digo que se comen cuatro nueces y sienten que se comieron todo el árbol y lo que sucede es que imagínense que el corazón sale de la aorta y al llegar al área abdominal la aorta abdominal se divide hacia la mesentérica que es la arteria que le da la vuelta al páncreas y donde la arteria da la vuelta la mesentérica hace un ángulo y en este ángulo en medio pasa el intestino y la distancia que hay en ese ángulo por donde pasa el intestino que estamos viendo aquí aquí por aquí pasa el intestino esta distancia aquí es un fat pad o un colchón graso ¿verdad? normalmente este ángulo tiene un tamaño como de 45 grados fíjense como en este paciente es de 14 grados entonces al momento que este colchón graso se disminuye el intestino que pasa por aquí lo pinza y esa es la sensación que da de llenura inmediata obviamente al ser un colchón graso la forma en que se cura es únicamente subiendo de peso lo mismo sucede por ejemplo los pacientes con este gravemente enfermos tienen algo que se llama autofonía y que esto es el colchón graso que hay en el tubo de obstáculo que está en el oído hace que los pacientes este tengan alteraciones en la audición y es producto de que se disminuye ese colchón graso lo mismo sucede a nivel de nariz ahorita con que un síntoma pivote del COVID es la anosmia la falta de olfato sin embargo en pacientes graves severamente desnutridos sobre todo cuando los índices de masa corporal son abajo de 14 podemos encontrar este síntoma de anosmia producto de la disminución de los colchones grasos alrededor de la cara entonces los trastornos restrictivos donde el principal expositor pues es la anorexia podemos ver que hay complicaciones muy importantes obviamente que ponen en riesgo la vida en todas las áreas en cada órgano en cada célula en cada sistema del cuerpo la bulimia también este aunque usualmente está en peso normal incluso en sobrepeso podemos ver complicaciones médicas que tienden a ser ligeramente diferentes pero que comparten muchos con la restricción que da los trastornos restrictivos y en medio de esto está los trastornos atípicos como la anorexia atípica que como les decía puede dar complicaciones sobre todo de tipo cardiovascular muy similares a las que da los trastornos restrictivos hay diversas publicaciones acerca de los riesgos sobre todo de tipo cardiovascular por ejemplo en este estudio se evaluó la asociación de bulimia con el riesgo a largo plazo de enfermedad cardiovascular y de mortalidad de mujeres y como pueden ustedes ver de las mujeres que estuvieron hospitalizadas 4.5 veces mayor riesgo de enfermedad cardiovascular 4.72 veces de riesgo de muerte casi 22 veces de riesgo de infarto agudo del miocardio a los 2 años de seguimiento y 14 veces a los 5 años de seguimiento como les dije también hay alteraciones orales dentales obviamente sobre todo en los pacientes que vomitan recuerden que el diente es un hueso entonces así como hay pérdida de hueso en los huesos largos también sucede a nivel de boca entonces tenemos estas complicaciones donde los pacientes literalmente pierden todos los dientes y obviamente todos los problemas relacionados a sobre todo cuando se vomita a todas las alteraciones en la cavidad oral como les decía los síntomas gastrointestinales son los más frecuentes son los que más exponen los pacientes este es el signo de Russell que son las laceraciones que vemos en los nudillos producto del esfuerzo al vomitar y el trastorno por atracón que da complicaciones asociadas a la obesidad cuando el paciente ya se encuentra en un estado de obesidad producto de la conducta de atracón el síndrome de realimentación es una de las complicaciones que más tememos porque es una complicación potencialmente fatal en la que principalmente hay una disminución muy importante del fósforo durante el proceso de realimentación y que debe ser monitoreada muy particularmente para evitar que lleguemos a un grado de algo que se llama una falla respiratoria que eventualmente lleva a una falla cardíaca y esto lleva a la muerte ¿verdad? Sin embargo podemos identificarlo con premura o para poderlo prevenir y entre los factores de riesgo más frecuentes para síndrome de realimentación pues el ayuno prolongado la desnutrición crónica la pérdida muy abrupta de peso por ejemplo ahorita durante la pandemia estamos viendo sobre todo jovencitos 15, 14, 16 años que nos exhiben pérdidas de peso arriba de 10, 12, 15 kilos en muy poquito tiempo o sea en muy poquito tiempo a grandes rasgos Philip Miller en una publicación que hizo recientemente habla de que aquellos pacientes que han perdido más del 25% de su peso aún y cuando están en peso normal y en un periodo menor o similar a cuatro meses tienen un alto riesgo de síndrome de realimentación aún estando en peso completamente normal ¿verdad? Entonces todos estos factores de riesgo hay que tomarlos en cuenta cuando evaluamos a los pacientes y como les decía hacer mucho hincapié porque es algo que vemos sobre todo en nuestras poblaciones latinas estos pacientes que padecen trastornos atípicos es decir trastornos de peso normal en esta publicación que hizo Andy Garber y su grupo de la Universidad de Stanford ellos evaluaron pacientes con anorexia atípica y lo que ellos encontraron fue que un tercio de las admisiones por TCA eran de pacientes en peso normal y el estudio sugirió que los pacientes en cuerpos grandes con pérdidas de peso rápidas o de larga duración estaban más severamente enfermos sin importar su peso dentro de las complicaciones psiquiátricas podemos encontrar principalmente como complicación además de las comorbilidades que puedan presentar estos pacientes obviamente como mencionó Monse varias veces pues problemas de ansiedad de depresión y obviamente suicidio como les decía uno de cada cuatro pacientes que padecen un trastorno de anorexia llegan al suicidio y la evidencia sugiere yo digo que la malnutrición o el estado de seminanición crónico es la llave de todas las puertas entonces la evidencia sugiere que por eso es tan importante abordar lo antes posible porque un estado de inanición crónico puede llevar a problemas psiquiátricos importantes o a cualquier otro problema médico puede abrir con cualquiera de estos problemas ¿verdad? entonces la malnutrición aguda es una emergencia médica no importa en qué peso se encuentre el paciente y cualquier paciente que tiene síntomas de restricción atracón o purgación y que tiene estas conductas caóticas con la alimentación requiere una intervención inmediata ¿verdad? existen recursos uno de los más importantes es este reporte que se sacó durante el tiempo que yo fui presidente de la academy que fue la guía médica para el cuidado de los trastornos alimentarios esta es una guía que está traducida a más de 12 idiomas entre ellos el español la pueden bajar en línea ¿verdad? y recientemente la academy for eating disorders acaba de publicar esta semana pasada la guía nutricional y la guía de tratamientos psicológicos basados en la evidencia para los trastornos de la conducta alimentaria así es que los invito a que entren a la página y los bajen la de nutrición y la de la de psicología en breve van a subirse en español ahorita está nada más en inglés pero ya estamos trabajando en las publicaciones en las traducciones para que se pueda subir también al español ¿y nosotros qué hicimos? bueno para nosotros igual que como en Madrid la pandemia empezó hacia finales de marzo el 30 de marzo en México se dictó la emergencia sanitaria y como todos los programas que tenemos todos los niveles de atención nosotros tenemos un programa residencial de hecho somos el único país el único centro en toda Latinoamérica que tiene todos los niveles de atención entonces nosotros trabajamos el centro residencial el hospital parcial hospital de día el intensivo ambulatorio con todos los programas parciales como es la casa de medio camino como es la intervención en crisis y la consulta externa o el ambulatorio entonces tuvimos que hacer cambios en todo esto prácticamente migramos todo a teleconsulta excepto el hospital residencial que nunca se cerró y que tuvimos que meter medidas muy estrictas de triage y de recomendaciones para poder seguir aceptando pacientes entonces desde la parte médica un gran reto fue poder atender estos pacientes por teleconsulta e identificar aquellos pacientes que requerían necesariamente una cita presencial para poder ser evaluados y desafortunadamente pues hemos tenido muchos pacientes que tienen COVID y además tienen complicaciones de los trastornos alimentarios y esto viene a complicar todavía más el manejo que estamos dando con los pacientes entonces tuvimos que reorganizar todos nuestros programas de atención desde agosto volvimos a abrir los programas de consulta y si Dios quiere la próxima semana abrimos nuevamente los programas parciales que estaban cerrados con medidas muy intensivas de seguridad de acuerdo de acuerdo a los lineamientos que ha estado marcando la OMS y la FDA y durante el tiempo que hemos estado en teleconsulta durante todo este tiempo pues obviamente afortunadamente en el campo de los trastornos de la conducta alimentaria ya veníamos desde hace rato trabajando en esto nosotros en el 2015 hicimos una publicación junto con la universidad de Heidelberg de seguimiento a pacientes con bulimia posterior a un internamiento residencial y vimos que esto era factible el problema es que como en la mayoría de los países latinos un porcentaje muy importante de la población no tiene un acceso regular a internet y eso definitivamente cobra la factura en la intervención que se desea realizar uno de los miedos más importantes desde la perspectiva de los terapeutas es la afectación en la alianza terapéutica sin embargo de acuerdo a reportes que se han hecho desde mucho antes de la pandemia el reporte de los pacientes es que el contenido es mucho más importante que la forma de llevar la terapia por lo que no ven desde su perspectiva afectada la alianza terapéutica en esta migración que hicimos a los programas de teleconsulta tuvimos para la parte médica tuvimos citas de triage por teleconsulta para después citar en forma presencial aquellos pacientes que requerían necesariamente ser revisados médicamente hablando y dimos seguimiento durante todos estos meses a través de whatsapp y de apoyo telefónico tuvimos que hacer estrategias de seguimiento para poder apoyar estos pacientes graves que no podían incluso llegó un momento donde no podíamos ni hospitalizar porque no había camas en los hospitales para estos pacientes entonces tuvimos que hacer adecuaciones porque tampoco podíamos meterlos al centro residencial porque ya teníamos pacientes ahí que podían ser contagiados entonces fue fue realmente toda una odisea este poder este manejar todo esto para que ningún paciente dejara de 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 recibir la la atención que necesitan en un campo de la medicina que de por sí sin la pandemia siempre ha estado sub este atendido verdad sea por la falta de profesionales sea por la falta de recursos sea por la falta de por el estigma que hay pero este es un área de la medicina que siempre ha estado subatendida de hecho este en estudios reportados sabemos que solamente dos de cada diez pacientes llegan a tratamiento de aquellos que padecen trastornos de la conducta alimentaria graves y ya para terminar los quiero invitar en el dos mil veintiuno guilla y yo estamos en el comité científico de la academy for eating disorders va a ser virtual el día tres de enero se cierra la convocatoria para aceptar trabajos así es que los invito a que manden trabajos para que sean este en en título de póster o de o de presentación oral para que participen y el capítulo hispano latinoamericano que Monse preside en este momento este también tiene participar en el dos mil veintiuno y ahí nosotros vamos a aceptar trabajos creo guille les puede decir mejor pero creo que también hasta hasta febrero del año que entra y aquel trabajo de exposición oral que gane recibe una beca de viaje que gane dentro del capítulo hispano latinoamericano recibe una beca de viaje para el siguiente congreso y el dos mil veintidós va a ser en Monterrey acá los espero va a ser presencial si Dios quiere y el COVID lo permite y este y tengo el honor de ser el director del comité científico Monse va a estar conmigo en el comité entonces este los esperamos la beca de viajes de mil quinientos dólares para que puedan viajar a México entonces espero que los podamos ver por aquí y pues muchas gracias bueno muchas gracias muchas gracias Eva excelente la presentación y sí realmente los invitamos a participar a mandar trabajos para este congreso internacional de la academy que vence en enero y también para el del capítulo y hay muchas oportunidades de becas ahora vamos a dar lugar a la tercera presentación damos lugar entonces a la tercera presentación que es sobre les voy a contar sobre el programa PIA2 es un programa de prevención y trastornos prevención de trastornos alimentarios y obesidad en adolescentes que hemos diseñado junto con mi equipo de investigación en la universidad de buenos aires con subsidio UBASIT y subsidio PIC de la agencia de promoción de ciencia y tecnología del ministerio de ciencia y tecnología bien no me voy a extender mucho acá sobre que los trastornos alimentarios presentan graves consecuencias tanto para la salud física como psicológica porque bien lo han trabajado y expuesto muy bien Monse y Eva pero las personas con trastornos alimentarios sin embargo suelen demorar años en consultar y el problema es que solo una mínima parte accede a tratamientos especializados sobre todo sobre todo en Latinoamérica y de aquellos que reciben tratamiento muchos pacientes no logran una revisión completa y pueden recaer por eso la prevención es la respuesta más efectiva bien entonces ¿qué tienen en común los programas de prevención exitosos? hay varias metanálisis que se han hecho sobre los programas de prevención en trastornos alimentarios varias revisiones sistemáticas son muy clásicas las de STAIS del 2004 del 2007 y digamos lo que estamos para atrás lo que tienen en común esta revisión que ya es del año 2014 que hicieron los autores SIAO Lott y Neumann Steiner tiene que ver con que en los contenidos del programa se trabaja sobre los factores de riesgo más comunes los que han dado empíricamente muestras de que son los factores de riesgo de los trastornos alimentarios como ser la presión sociocultural hacia la delgadez la internalización del ideal de delgadez la insatisfacción corporal las dietas restrictivas el sobrepeso donde vemos que en todos ellos estos son los como serían los factores de riesgo específicos de los trastornos alimentarios también digamos comparten estos programas de prevención más exitosos que se dan desde un modelo cognitivo conductual incluyen alimentación saludable alfabetización en medios presión sociocultural y aceptación corporal los metanálisis también agregan esto de que son basados en lo que se llama la alfabetización en medios que sería promover en los adolescentes una actitud crítica hacia los medios de comunicación hacia las redes sociales que promueven un ideal de delgadez en general los participantes son adolescentes esos es donde más éxito han tenido los programas ya desde los 11 años y hay toda una discusión si se deben hacer programas universales o sea para todos o programas selectivos solamente para aquellos que tienen más riesgo y también la discusión si tienen que estar varones y mujeres juntos o solamente mujeres o solamente varones el formato en general hay acuerdo en que debe ser grupal interactivo y de múltiples sesiones en nuestro país por un estudio que hemos hecho hace ya varios años dimos cuenta de que el 14% de las mujeres adolescentes presentan trastornos alimentarios y en el 2008 en Argentina se sancionó una ley que declara la prevención de los trastornos alimentarios como tema de interés nacional sin embargo no se encontraron hasta el momento estudios que evalúen programas de prevención nosotros diseñamos con el equipo de investigación acá están todos los nombres de quienes conforman el equipo quienes diseñaron en realidad la primera versión del programa PIA que era específica de trastornos alimentarios que lo dimos en escuelas medias a través de tres encuentros grupales interactivos lo dimos especialistas en trastornos alimentarios y nos basamos en la disonancia cognitiva o sea que los adolescentes tenían que posicionarse en una posición de argumentar en contra y de realizar actividades en contra del ideal de delgadez lo cual genera una incomodidad como un conflicto entre sus creencias y sus actitudes y conductas y lo cual según este concepto de la disonancia cognitiva se tiende a a unar criterios para deshacer el conflicto con lo cual según Stice uno de los autores de los programas de prevención más conocidos eso hace que disminuya la internalización del ideal de delgadez la internalización del ideal de delgadez es digamos incluir el ideal de delgadez en el sistema de creencias esta primera versión del programa PIA ya fue publicado acá está la publicación después para el año 2019 ahora presentamos la segunda versión el PIA2 que es lo nuevo que incluye incluye tanto trastornos alimentarios como obesidad en forma integrada también lo realizamos en tres encuentros va dirigido a reducir los factores de riesgos compartidos y en cada sesión trabajamos con disonancia cognitiva alfabetización en medios alimentación saludable y actividad física acá digamos para evaluar su eficacia estuvimos comparando un grupo experimental con un grupo control con un seguimiento a los tres meses y gracias digamos al subsidio de la agencia de promoción de ciencia y tecnología estamos o estábamos pudiendo hacerlo en distintas partes en escuelas de distintas partes del país bien ¿por qué una prevención integrada? ¿por qué integramos trastornos alimentarios y obesidad en los programas de prevención? este es un modelo nuevo digamos el de la prevención integrada porque digamos ¿cuáles son los argumentos en que vemos muchas personas con comorbilidad de trastornos alimentarios y obesidad? por ejemplo obesidad y trastorno por atracón es muy común lo que vemos en la práctica clínica también de las migraciones de un cuadro a otro también de los factores de riesgo que son compartidos como por ejemplo las dietas restrictivas la insatisfacción con la imagen corporal la presión sociocultural la internalización del ideal de delgadez son todos factores de riesgo que comparten tanto la obesidad como los trastornos alimentarios también la idea de evitar mensajes contradictorios porque cuando se hacían cuando se hacen los programas de obesidad de prevención de obesidad en forma separada de los trastornos alimentarios se enfocan mucho en el peso y en trabajar mucho sobre alimentaciones alimentación baja en calorías y no se trabajan otras cuestiones como la insatisfacción con la imagen corporal y otras cuestiones que pueden derivar a que muchos de ellos lleguen a un trastorno alimentario y por el otro lado también la eficiencia el hecho de que de hacer digamos un programa que integre tanto digamos en la obesidad y los trastornos alimentarios les cuento cómo fue el diseño que hicimos trabajamos como ya les dije grupo experimental grupo control se hizo una evaluación pre intervención en el grupo experimental los tres encuentros semanales de la intervención una evaluación post intervención y otra a los tres meses una evaluación de seguimiento el grupo control por supuesto las mismas tres evaluaciones pero sin la intervención comenzamos con una muestra de 170 adolescentes de escuelas secundarias separamos en grupo experimental y grupo control no hubo una gran pérdida de la muestra alcanzó a llegar el 78% y el 89.9 aquí vemos las categorías según el índice de masa corporal vemos que la mayoría tenía un peso saludable no hubo diferencias significativas perdón no hubo diferencias significativas en cuanto al peso y la altura del índice de masa corporal si con respecto a la edad entonces esa variable fue controlada estos fueron los cuestionarios con los que trabajamos un cuestionario sociodemográfico el eating disorder inventory el 3 el SATAC 4 y la escala de afecto positivo o negativo para niños y adolescentes se trabajó los participantes fueron asignados a 5 grupos y cada grupo fue coordinado por 2 psicólogas clínicas y se dieron 3 encuentros semanales de 80 80 y 50 minutos algunas actividades que les voy a mostrar que trabajamos muy rápidamente por ejemplo con el análisis crítico de las publicidades digamos con la idea de promover la reflexión sobre el modo en el cual el ideal de delgadez impacta en la propia imagen corporal trabajamos con publicidades de Instagram a las publicidades en las redes y con estas preguntas disparadoras ¿no? ¿qué características en común presentan las personas que aparecen en la imagen? ¿aquello que desean vender? ¿es lo primero que se observa en esta publicidad? vemos acá por ejemplo la publicidad de una plancha trabajamos también con la idea de que el ideal de belleza femenino es una construcción sociocultural que ha ido cambiando a lo largo del tiempo y es diferente en las distintas culturas sin embargo hay un factor que permanece invariable que son las exigencias y obligaciones hacia las mujeres para alcanzar ese ideal de belleza con el costo de llegar a discapacidades o enfermedades con tal de alcanzar ese ideal de belleza trabajamos con pinturas de Renoir sobre cómo fue cambiando el ideal de belleza con la idea de generar conciencia sobre la presión actual para alcanzar ese ideal de delgadez y sus consecuencias y también fomentar un pensamiento crítico sobre la imposición de estos estereotipos de belleza y también digamos de evaluar los costos por alcanzarlos ¿no? como los ideales de belleza acá los ven trabajamos sobre esto en cómo son los diferentes los ideales de belleza en las distintas culturas bueno también trabajamos sobre cómo esta presión sociocultural viene por todos lados a través de los juguetes desde que son pequeños a través de la publicidad como ya estuvimos viendo y cómo digamos son retocadas manipuladas estas imágenes a través del photoshop con el fin de querer alcanzar demostrar cuerpos perfectos bastante lejos de la realidad trabajamos también con la diversidad de las medidas corporales que las adolescentes tomen conciencia de esto y no hay nada más lejos que el respeto digamos que la diversidad de las medidas corporales que el talle único es imposible no existe el talle único para todas trabajamos mucho con las adolescentes sobre esta imagen sobre una misma pollera lo que es para cada una y esto tiene que ver con la diversidad de las medidas corporales no es que nuestro cuerpo se tiene que adaptar a esas medidas sino que la ropa es la que se tiene que adaptar a nuestros cuerpos y por supuesto nos metemos también con la ley de talle como en la Argentina esta ley de talles vamos viendo que en los talleres que el mismo talle en las diferentes marcas nos muestran distintos tamaños y también mostramos como determinado talle ha ido cambiando a través del tiempo por ejemplo el talle 42 cada vez fue siendo más pequeño por eso es importante que trabajemos con las chicas sobre esta ley de talles que la idea es que sea una ley nacional que ya se sancionó en senadores en diputados el año pasado pero aún no no está vigente trabajamos también con diversos videos como disparadores para para detectar estas presiones para la delgadez seguimos trabajando con la ley de talles y también desde la disonancia cognitiva trabajamos con las adolescentes sobre digamos una actividad a través del chat de un celular en vivo en el momento una de las coordinadoras hace que no quiere ir a una fiesta de cumpleaños porque no le entra un short que se compró y entonces las chicas tienen que empezar a argumentar digamos en definitiva sería en contra del ideal de delgadez brevemente para contarles también trabajamos mucho sobre alimentación saludable con los mitos que hay con respecto a la alimentación y sobre todo digamos con la no dieta el hecho de no saltear comidas de hacer las cuatro comidas principales y nos enfocamos mucho con el desayuno porque habíamos visto en estudios anteriores un alto porcentaje de adolescentes que no desayunan trabajamos con hacemos actividades con las adolescentes sobre los grupos de comidas y juegos para que vayan armando con las réplicas de alimentos o con imágenes las comidas una comida completa saludable también hacemos juegos sobre las bebidas azucaradas que tienen que ir adivinando cuál es la menos azucarada cuál es la más azucarada distintas actividades sobre alimentación saludable con la idea y también con la actividad física con la idea de disminuir el sedentarismo bien muy brevemente le voy a contar algunos de estos resultados con respecto a la pregunta de cómo te ves a vos misma más de la mitad de las chicas del grupo control y del grupo experimental se sienten gordas o con exceso de peso eso es muchísimo que más de la mitad cuando recuerdan ustedes que la mayoría tenía un peso saludable cuando fueron pesadas y medidas por nuestra nutricionista del equipo Paula Salaverdi con respecto a saltear comidas y saltear el desayuno no vimos diferencias significativas en cómo se comportan digamos estas rectas pero sí si nos metemos en el interior de cada uno de los grupos cuando nos metemos en el interior de cada uno de los grupos vemos que el hecho de saltear comidas disminuyó significativamente en el grupo de intervención al compararlo con el control hubo una diferencia significativa entre el grupo tiempo uno el pre y el seguimiento también con respecto a saltear el desayuno disminuyó notablemente en donde se realizó la intervención al compararlo con el grupo control hubo una disminución significativa prepos y una disminución significativa pre seguimiento con respecto a la actividad física en cuanto a la interacción tiempo por grupo no se vieron diferencias significativas o sea que las rectas no se comportaron muy diferentes pero cuando nos metemos al interior de cada grupo observamos que sí hubo diferencias significativas entre en el grupo de intervención que aumentó significativamente la actividad física entre el pre y el post también aumentó aunque no significativamente en el control con respecto a las actitudes y conductas relacionadas con el peso la alimentación y la imagen corporal en interacción tiempo por grupo no se comportaron diferentes las líneas pero cuando nos metemos al interior de cada grupo sí vemos diferencias significativas con respecto a la búsqueda de delgadez miren cómo disminuyó en el donde se realizó la intervención entre la diferencia significativa entre el pre y el post no así en el grupo control también hubo una diferencia significativa con respecto a las actitudes bulímicas no así no hubo diferencias significativas no disminuyó en el grupo control con respecto a la insatisfacción con la imagen corporal si bien vemos que hubo una tendencia a disminuir no hubo diferencias significativas cuando se realizó la intervención con respecto a la internalización del ideal de delgadez vamos a ver que al interior de cada grupo digamos hubo acá fue raro si bien se ve que disminuyó notablemente en la intervención lo que se ve es que en el grupo control no es que no disminuyó tanto sino que aumentó la internalización del ideal delgadez cuando no se hizo la intervención con respecto al afecto negativo y al afecto positivo no vimos diferencias significativas pero con respecto al afecto positivo vimos como tendencia que aumentó vemos una tendencia que aumentó en el grupo experimental y con el efecto negativo también en el grupo experimental disminuyó aunque no vemos por el momento diferencias significativas con respecto al análisis cualitativo muy brevemente les voy a comentar que preguntamos si les resultó útil el taller esto es un son resultados preliminares que solamente lo hicimos con 36 integrantes de una escuela hasta ahora analizamos esos datos las 36 dijeron que les había resultado útil por ejemplo una dijo me sirvió porque me ayudó a reflexionar y a pensar más allá de los estereotipos categorías cualitativas que pudimos definir en cuanto la utilidad del taller porque obtuvieron información sobre salud y conductas saludables sobre aceptación y autovaloración les fue útil por el engaño conocer el engaño de las imágenes que difunden los medios ayudar a otras personas a darse cuenta que las otras personas sufren a poder escuchar y expresar lo que les pasa y también que el ideal de belleza es una construcción cultural y a percibir estas presiones con respecto a si consideras que se modificó algo en voz a partir del taller algunas dijeron que cambió la forma de pensar sobre la alimentación y la actividad física sobre la belleza y con respecto a qué es lo que sienten se sienten más conformes con la apariencia y la autoaceptación o no estar tan pendientes de la imagen más motivadas para realizar ejercicio físico mejoró su habilidad para responder a presiones se sienten más motivadas para comer más saludablemente y un cambio de actitud sin especificar ¿recomendarías a otras chicas participar? en general dicen que sí que se lo recomendaría porque pienso que a nuestra edad es muy importante la apariencia y el taller ayuda a tener seguridad con una misma estas calificaciones nos dieron con respecto al taller si lo considero interesante si cree que aprendió o cuánto cree que va a usar o poner en práctica lo que aprendió durante el taller durante este año trabajamos sobre el PIA virtual o sea cómo poder trasladar todas estas actividades y estos juegos a una plataforma virtual y digamos también para poder evaluarlo estamos terminando ya con todo el equipo que acá están los nombres estamos ya terminando de realizar estamos terminando el programa PIA virtual lo cual esto nos va a facilitar a seguir haciéndolo en distintas partes del país por otro lado contarles que también estamos trabajando sobre todo con un programa de imagen corporal específico para varones que lo está llevando a cabo Germán Vidakovich con una beca de doctorado y por el otro lado Belén Banasco Falinello con una beca doctorado está llevando a cabo un programa para realizarlo en forma mixta varones y mujeres con respecto a las conclusiones para ir terminando es que vemos que hubo un cambio significativo de este PIA2 en cuanto a los hábitos alimentarios pos intervención disminuyó el hecho de saltear comidas aumentó la frecuencia del desayuno hubo un aumento significativo de la actividad física pos intervención también un cambio significativo en cuanto a actitudes y conductas relacionadas con el peso y la alimentación hubo una disminución de la búsqueda de la negadez y actitudes bulímicas no se observó cambio significativo en cuanto a la insatisfacción con la imagen corporal pos intervención no se observó un cambio significativo en cuanto a la internalización del ideal de delgadez pos intervención aunque vemos que hay una tendencia a disminuir a disminuir en cambio eso es muy interesante que aumentó en el grupo control con respecto al afecto positivo no se halló una diferencia significativa pos intervención aunque se observó una tendencia a aumentar con respecto al afecto negativo no se halló una diferencia significativa pos intervención aunque se observó una tendencia a aumentar y una muy buena aceptación del programa por parte de las participantes creemos que el programa PIA es una intervención breve que puede difundirse y ofrecerse a otras mujeres adolescentes latinoamericanas tiene una poca cantidad de encuentros reproducible por diferentes equipos de fácil aplicación y se deben identificar características culturales específicas para implementar esta intervención en diferentes países de América Latina y también en países donde la población latina es actualmente una mayoría étnica como mensaje decirles que ayudar a los adolescentes a sentirse el objetivo es ayudar a los adolescentes a sentirse bien con ellos mismos y con sus cuerpos a través de una alimentación saludable una actividad física que puedan disfrutar y un diálogo interno positivo bueno este es nuestro equipo y esta es la manera que estuvimos trabajando durante todo este año en pandemia a través de la virtualidad bueno muchas gracias bueno vamos a dar paso entonces a las preguntas que son muchísimas las preguntas vamos a ir resumiendo varias de estas preguntas en principio muchas felicitaciones por las presentaciones y vamos por las preguntas acá Alicia Cobelo que es especialista en trastornos alimentarios de la Academy for Eating Disorders especialista en San Pablo Brasil pregunta Eva Monse si algunas de ustedes tienen experiencia en terapia de grupo online como con adolescentes con trastornos alimentarios dice que fue muy lindo escucharnos a todas hola Alicia que gusto saludarte este nosotros pues tenemos la experiencia que nos ha dado la pandemia ahorita porque migramos a teleconsulta los grupos entonces como es obvio a todo mundo se nos ha incrementado la cantidad de conductas disfuncionales con la alimentación aunque no tengan criterios de diagnóstico los pacientes y los estamos abordando entonces para poder escalabilizar este abordaje tuvimos que migrar a grupos porque consulta uno a uno obviamente no nos damos abasto y este pues medida no está todavía pero nos ha ido teniendo buenos resultados estamos aplicando estrategias manualizadas entonces por ejemplo ya tuvimos una primera ronda y media de pacientes que han estado tanto en VIP que es el proyecto de imagen corporal que nosotros trabajamos acá en México como este estrategias de DBT estrategias de este aceptación y compromiso en grupo con muy buenos resultados entonces este la semana que entra empezamos grupos manualizados de CBT entonces te puedo platicar en unos tres meses cómo vamos este pero hasta ahorita te puedo decir que bien que la verdad es que como todos creo que estamos haciendo lo que se puede con lo que se tiene este la demanda de pacientes está impresionante al menos acá y como te digo no es tanto que tengan todos los criterios de diagnóstico pero hay mucha disfunción alimentaria producto de tanta malinformación que hay la pandemia el confinamiento y you name it entonces este pues eso nos ha obligado a tener que escalabilizar de alguna manera y recurrimos a grupos lo que sí hemos visto es que cuando los grupos son mayores de ocho personas el terapeuta batalla más entonces estamos haciendo que los grupos online no sean mayores de ocho el ideal desde nuestra perspectiva son cinco personas y eso permite que sea un solo terapeuta porque cuando tenemos más gente tenemos que meter a dos para que se apoyen sobre todo si llega a verse una desregulación en alguien o alguna situación de crisis entonces para evitarnos eso estamos haciendo grupos en línea pequeños este usamos recursos del zoom como por ejemplo los breakout rooms que se llaman de hacer pequeños grupitos de dos dentro de la misma sesión y nos ha funcionado muy bien por ejemplo lo estamos haciendo con el BIP y todos los entrenadores de BIP están reportando buenos resultados acá preguntan si quedan secuelas una vez recuperada la paciente si es así cuáles son y cómo se trabaja con un ambiente invalidante o aversivo familiar dentro de la pandemia porque el hecho de que todo sea online y la familia esté presente calculo es más complicado Monse querés empezar ah perdón si ah perdón 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 no Monse adelante adelante si quieres adelante si quieres te comento de las secuelas es que va a depender mucho de cuáles complicaciones tenga el paciente este la gran mayoría de las complicaciones son reversibles por no decir que casi todas pero lo que digamos que la perla clínica es que las complicaciones no se mejoran con la mejoría del peso están desfasadas es decir como les expliqué la mejoría puede llegar 2, 3, 4 años posteriores a la mejoría del peso y eso es algo y la mejoría llega con la consistencia en el peso y el romper el déficit calórico porque no se trata de comer se trata de romper ese déficit calórico yo te podría decir que hacia grosso modo yo le digo siempre a los padres tu tarea es sostenerme esta niña en menos 2 años porque estadísticamente se ha visto que ese es el tiempo que necesitamos de neuroplasticidad entonces si queremos darle reversa a todos esos cambios neurobiológicos que se desarrollan por el trastorno en particular en los pacientes muy restrictivos requiere una alimentación consistente no menos de 2 años hay muchas publicaciones particularmente del grupo que está en UCSD y del grupo que está en Kansas sobre los tiempos de recuperación a largo plazo una vez que se alcanza el peso y el otro punto es que estos pacientes sobre todo los muy restrictivos permanecen muy hipermetabólicos hasta 2 años promedio después de alcanzar el peso entonces ese es otro punto importante como clínicos porque la gran mayoría de la gente producto de todo el estigma que hay sobre el peso y el sesgo que existe una vez que alcanzan el peso empiezan los miedos que son un fuerte bloqueo tanto de los mismos clínicos como de los padres para bueno ya que coma poquito ya porque tiene que seguir comiendo tanto y entonces entra en déficit calórico el paciente aunque no tenga bajo peso y eso hace alteraciones cognitivas porque nadie sabe con exactitud cuál es la definición de recuperación de un TCA pero los que nos dedicamos a esto todos estamos de acuerdo en que es quitar esa disfunción alimentaria y que haya cambios en el pensamiento en las emociones y en las conductas entonces lo primero que vemos con el déficit calórico independientemente el peso es el cambio cognitivo y eso es lo último que se mejora por eso la imagen corporal es lo último que se trabaja en la reestructuración si me explico entonces eso siempre hay que aclarárselo a los padres mi experiencia yendo a la otra pregunta en ambientes invalidantes desde mi punto de vista y es un punto muy personal y a lo mejor aquí choco con algunas personas más que ambientes invalidantes es ignorancia y yo pienso que todos los papás hacen su mejor esfuerzo porque nadie quiere que sus hijos se mueran a menos que tenga una psicopatología de miedo ¿verdad? entonces lo que pasa es que no saben y desafortunadamente muchas veces son mal guiados entonces el ambiente por llamarlo invalidante o aversivo como preguntan se maneja con psicoeducación en nuestro programa es un requisito que alguien de la red de apoyo esté en el tratamiento si no no acepto el caso porque finalmente como se los explico a los padres los que viven con el paciente y los que lo conocen mejor son ellos sino nosotros entonces los padres o los cuidadores tienen que ayudarnos con esto y mi experiencia es que una vez que explicas y una vez que psicoeducas básicamente cambia todo ese ese reacomodo que hace la familia alrededor de la enfermedad crónica entonces digo esa es mi experiencia adelante Montse perdón no 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 muy bien muy bien estaba encantada escuchándote además estoy absolutamente de acuerdo solo voy a añadir pequeñas cosas bueno puedo comentar algo lo de los grupos nuestra experiencia en los grupos es limitada es lo mismo que estabas comentando tú justo empezamos grupos online ahora nosotros teníamos alguna experiencia online individual pero no en grupo y es lo mismo hemos visto al menos en adolescentes y sobre todo en niños más pequeños que el máximo para nosotros pues prácticamente igual hemos puesto 6 luego entre 5 y 6 porque si no deja de ser funcional muchas veces vamos a ver el paciente más grave como os decía en mi presentación es distinto cuando ya el paciente o cuando tiene más indicación de hospital de día o es justo posalta desde la hospitalización etcétera digamos que funcionaría nuestra impresión sin haberlo medido estamos midiéndolo y pensamos comunicarlo en su momento pero el paciente más grave va a funcionar peor entonces y esto lo enlazo con lo que pregunta alguien acerca de la viabilidad de la intervención familiar online nosotros lo puramente online sin ninguna intervención presencial está muy limitado a personas ya en últimas fases de tratamiento lo que llamamos el seguimiento después ya de una recuperación al tercer o cuarto año de tratamiento vendría a ser en el resto de casos lo que nosotros aconsejamos es un tratamiento combinado combinado y para las familias que estoy de acuerdo la mayoría de familias quieren lo mejor para sus hijos está claro pero algunas familias que tienen claras dificultades porque hay pues más violencia o por cuestiones que sean recomendamos la presencialidad en algún momento o al menos lo combinado un tratamiento online exclusivo nosotros no lo podríamos recomendar es muy difícil recomendar eso para un paciente con anorexia o con un trastorno de alimentación activo clásico diríamos yo siempre recomiendo alguna consulta presencial y con la familia igual añadir en los grupos que hemos tenido muy buena experiencia añadir porque Eva lo ha explicado muy bien alguna experiencia de grupos de padres grupos de padres online han funcionado bastante bien sobre todo en las primeras etapas de recepción donde las psicoeducaciones es el trabajo principal han funcionado estupendamente esos grupos de padres online pero ya insisto en yo creo que la presencialidad depende de la situación epidémica de cada uno en cada lugar donde esté pero debe debe ser debe intentarse al menos combinar y apuntalar la toma de tierra le llamamos nosotros así se lo llamamos a los adolescentes vamos a hacer una toma de tierra y eso quiere decir presencial y ahí bueno yo creo que es lo que yo os podría recomendar tanto individual como grupal como familiar acá muchas gracias monce muchas gracias seba acá nos interviene en el chat claudia montebruno especialista de trastornos alimentarios hola claudia de chile bueno pone este tremendas presentadoras y ella dice nosotros hemos podido tener grupos online y comedor terapéutico online y le pregunta a Eva si en México los tratamientos tienen algún tipo de subvención económica este contesto primero lo primero lo primero y lo otro y lo obvio verdad este no hay ningún tipo de apoyo en el medio privado el sector público desafortunadamente está saturado y este los pacientes pueden recibir una atención de una vez cada tres meses con el psiquiatra nada más este desafortunadamente de hecho por eso nosotros somos el centro de referencia para gobierno incluso pero este el paciente el tipo de subvención que es es el que hace mi fundación nosotros tenemos una fundación y apoya a estos pacientes de que tienen recursos más limitados este pero básicamente todo es de pago por el paciente porque además no lo cubren los seguros de gastos médicos entonces realmente está bien bien este desolado el paciente con TCA al menos aquí en México nosotros también Claudia hemos hecho comedores virtuales este con mucho éxito yo dije pues bueno pues lo intentamos porque es lo que hay verdad igual que Monse pusimos una cláusula de que tenía que ser un programa híbrido entonces hago que los pacientes vengan como les expliqué cuando di mi presentación al menos una vez al mes presencial de perdido para algunos para conocerlos y a otros para nada más asegurarnos que lo que nos dicen es cierto verdad literal entonces este porque muchas veces la apreciación de dentro de casa es diferente una vez que los ves verdad entonces y en los pacientes médicamente inestables pues sí los revisamos más seguido antes parecíamos astronautas los médicos porque pues con todo lo que sabíamos ahorita que sabemos un poco más sobre mecanismos de contagio del COVID pues ya somos más tranquilos en cuanto a cómo nos vestimos pero este sí seguimos obligándolos ahí presencial o sea hacemos un manejo híbrido pero por ejemplo en los pacientes que han estado batallando más hacemos comedores virtuales tanto en individual como en grupo entonces y eso lo hacen nuestras nutriólogas entonces las nutriólogas trabajan el manejo de rituales el manejo de el emplatado con los padres por ejemplo hemos hecho emplatados virtuales este igual que como dice Monse nosotros también migramos todos los programas de papás están en teleconsulta entonces se suman los grupos de papás y los aceptamos hasta de 10 gentes entonces tenemos básicamente cinco familias por grupo ¿verdad? y este y también con muy buenos resultados nos ha ido bien este pero sí sí se requiere sobre todo en pacientes graves crónicos sí se requiere el abordaje presencial este es muy difícil y además pues no hay nada la realidad es que no hay nada publicado entonces este como les dije estamos haciendo lo que se puede con lo que se tiene con la experiencia que tenemos y esperemos que pronto podamos publicar todo esto nosotros sí estamos tomando datos de todo esto y este y esperemos que en unos a lo mejor el año que entra ya podamos estar presentando este resultados ¿verdad? pero clínicamente sí vemos resultados bien y vamos a trabajar este con este comenzar de nuevo desde el equipo Uvasit con el programa VIP vamos a trabajar este evaluando el programa VIP y el programa PIA también el Body Image Program bueno hay muchas felicitaciones en el chat este agradeciendo a las presentadoras agradece también Soledad Catalano la doctora Florencia Ramírez que también es psiquiatra especialista en trastornos alimentarios pregunta cuánto tiempo es el seguimiento del programa PIA en el programa PIA en el original el primero fue de seis meses en el segundo tuvimos que cortar el seguimiento a tres meses por cuestiones del calendario escolar y también preguntas sobre las migraciones creo que se tiene que ver con esta pregunta sobre por qué se hacían se comenzaron a diseñar programas integrados para trastornos alimentarios y obesidad y porque las migraciones más comunes tenían que ver por ejemplo con los programas que apuntaban solamente a reducir la obesidad muchos pacientes es un porcentaje de alrededor del 30% migraba a una bulimia nerviosa por ejemplo entonces es de mucha mayor eficiencia los programas integrados bueno son las 12 del mediodía y les cuento que ya hace rato me mandaron desde la facultad que tenía que ir cerrando así que nos pasamos tan solo media hora y quería agradecer muchísimo a Eva Trujillo y a Monse Grael realmente invitadas de lujo fue un honor tenerlas acá en este simposio internacional también agradecer la asistencia de la doctora Brenda Muraski en la organización y a todos ustedes por haber presenciado a todos los asistentes por haber presenciado este simposio muchas gracias adiós gracias 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 Gracias.